...con lo que percibe y observa, denunciante ante las personas adecuadas, proactiva y eficiente. Seamos conscientes de que este municipio nos pertenece a todos, que los bienes del erario público son un bien común y que si unimos nuestras fuerzas, constituiremos una muralla inquebrantable, difícil de penetrar por los corruptos que aún creen que el delito va a amar. Nos jactamos de que somos los argentinos del suroeste. Somos soberbios, independientes, irreverentes y capaces. Y hemos permitido que nuestro municipio se suma en la ruina moral y económica. No lo volvamos a permitir, señores concejales. No lo volvamos a permitir, comunidad de Ciudad Bolívar. Hagamos un alto en el camino para recobrar nuestro liderazgo, como lo decía nuestro señor alcalde. Saquemos toda nuestra casta de arrieros, compongamos las cargas, enderecemos la recua e iniciemos un largo camino de recuperación. Gracias. 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 Gracias.